El Barça y el Girona se vieron las caras El Steyr Johan Cruyff Y la primera ocasión clara del partido la tuvo El Girona por dos veces Fíjense la parada de Iñaki Peña Y aquí el penalti A los 20 minutos lo iba a transformar Gerard Piqué con la fortuna De Juan Carlos Que traspararlo sin querer se le metió en la portería Buen gol de Piqué El Barça salió poco activo o sin muchas ocasiones Aunque aquí la jugada del contragolpe Llega Mortimer para ponerse la Raymanay Que se la cuela entre las piernas de Juan Carlos Era el segundo, el cuarto de Raymanay Con el primer equipo del Barça Gran salida de Mortimer por la izquierda Le pone el pase perfecto a Raymanay Que remata entre las piernas de Juan Carlos Las piernas mal Más ocasiones para el Barça Balón para Dest, el centro rechace Sergi Roberto Y el remate de cabeza de Manay Que se va fuera Ah no, no era Manay Pero en una ocasión clara Y aquí Muy bien lo hizo Gerard Piqué para interceptar Ese centro Aunque aquí iba a haber manos Y penalti del fútbol del club Barcelona Y remató a placer un auténtico golazo De penalti de Tamanca Samusay Para poner tierra por medio Y va a entrar Memphis La ovación Tras la adhesión de Raymanay Y aquí Memphis hace un jugadón Tapona Juan Carlos Fíjense lo que le hace Depay a Jairo Y fíjense aquí Samusay Lo que está a punto de hacer Pam Al larguero De lo que se salvó el fútbol Club Barcelona Y también podría haber significado El gol en propia Tal vez de Iñaki Peña y aquí Hasta la línea de fondo llega Depay Y el balón que acaba atrapando Y aquí fíjense Piqué Se resbala Pero el balón es bueno Sergi Roberto Intenta superar A Juan Carlos Pero acaba atrapando el balón Y fíjense aquí El mal despeje El balón Que le cae a Depay Que acaba intentando un disparo Muy difícil El ex de Olympique León Y fíjense aquí La funda seca de Pianic Que le da el larguero de falta Pam Aquí está un auténtico golazo Y Depay que estuvo a punto de marcar Desde fuera del área Su primer gol con el Barça Y estuvo a punto muchas veces Y fíjense aquí El paso para Griezmann Lo que falla en Juan Griezmann Y aquí Increíble A lo que me llega Arnaud Comas Pues fuera de sí Y aquí Fíjense que pase Llega Griezmann Jugadón atrás Y ahí Penalti Lo va a tirar Depay Y fíjense que golazo Fíjense que auténtico golazo En el juego Mentes Depay Por toda la escuadra Lo Juan Carlos Es que es cierto Que llega a tocar el balón Y aquí Depay Gran jugada Balón para Pianic Con el paso para Griezmann Increíble A lo que me llega Griezmann Y aquí El Barça Ganó su segundo Amistoso Barça 3 Girona 1 1 4 5 5 6 6 9 12 12